Bienvenidos, los invitamos a ver el resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Acompañado por los altos mandos de la Fuerza Pública, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reiteró el pleno respaldo por parte de los uniformados activos a la Justicia Especial para la Paz, con la que se le brindará seguridad jurídica a quienes cometieron algún delito en el marco del conflicto armado. En la plenaria del Senado, el Ministro y los altos mandos de la Fuerza Pública acompañaron las sesiones en las que se debatió el proyecto de acto legislativo para que entre en vigencia la jurisdicción especial para la paz. Al término de una reunión de dos días entre el presidente Santos, ministro de Gabinete y el desembajador William Bronfield, se estableció que continuará el apoyo económico y de cooperación que el gobierno de Estados Unidos le brindará a Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. El ministro Villegas desacó además los esfuerzos de modernización de la Fuerza Pública para intervenir rutas y hacer interdicción de cocaína, lo que ha permitido que todos los indicadores de seguridad en el país hayan mejorado notablemente. Por su parte, el viceministro de Defensa para el GESET, Javier Pérez Mejía, participó en la primera vitrina de negocios de Airbus para la industria aeronáutica de Colombia, organizado por ProColombia con el apoyo de la ANTI. Finalmente, el ministro Villegas presidió en el Monumento de los Héroes Caídos de Bogotá la ceremonia de ascenso de 4.428 patrulleros de la Policía Nacional. Este fue el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos.